Hola, ¿qué tal? Chicos y chicas, gonas y jugonas. Bienvenidos un día más a mi canal. En esta ocasión vamos a presentar un gran juego. Esperamos que os guste. Una historia profunda entre su padre y su hijo. God of War, para PS4. Vamos a ver los ajustes. Vamos a pasar un poco de los ajustes. No sé si... Verá lo de los... Bueno, vamos a ver qué tal. Vamos al lío. La dificultad... Equilibrada, ¿no? Venga, está bien, equilibrada. Vamos a ver. A ver si nos da... El Kratos. Tenía muchas ganas de jugarlo. Así que... Comenzamos. Vamos. Bueno. Le va a matar aquí a largo. Vamos a ver qué tal se nos da la historia. Con nuestro hijo. No sé todavía ni cómo se llama. Ah, las cadenas, las cadenas. Estuvo atrapado con las cadenas. Agarreando, ¿qué es el hundio? Mira esto. Mira esto aquí. Encontraba una hierbita. Súbete a la barca, chico. Hay una hoguetilla por ahí, parece. Mira, aquí hay un pequeño campamento. Madre mía que se lleva la corte, ¿no? Sin contarlo, mira. ¿Dónde está? Eh, el Kratos está en ti. A ver. Ya, se le van cañando a ramitar el truco. Bueno. Ah, se nos va a pasar el puente. ¿Aún quieres que lo bate a la barca? Sí, hombre, caro. No, no era para usar el puente. Me va el tronco. Chico. Sí, sí, se lo va a llevar arriba y abajo. Míralo. Ahí va. Deja eso ya. Ya nos vamos. Vámonos. Oh, ¿cómo correré la barquita esta? Padre. ¿Qué? ¿Qué fenómeno? ¿Ha cambiado algo? El bosque parece distinto. Todo es distinto, chico. ¿No le des muchas vueltas? Están las letras. Sí, señor. ¿Qué nos pasamos el tutorial, entonces? ¿Qué tal esto? Mira para allá. Ahí estamos. No sé cómo llegar rápido. Pero en viaje es más largo. Vamos a ver qué tal. El tronquito. Esto era lo del doblaje, digo yo. Bueno. Vamos a seguir cargando el tronquito. Supongo que se lo va a llevar Leo, el tronco. Bueno, ya sabrá. Con su corpulencia. Y su fuerza. Ahí está, Feli. Bueno, llegamos a la casa, pero sí. Ahí está, es lo último. Ahora sí. Ahora parece que vamos a manejar al niño. Parece. Un tatuaje, varios tatuajes. ¿Alguien tiene aquí? Porque tiene un cuerpo aquí. Están aquí velando a alguien. A la madre. Aquí, man, aquí. Se parece con flores. Tiene otra pinta, vamos. Aquí, que veo a mi madre. Míralo. He aquí, que veo a mi padre. Habrá pasado, está por remo, eh. He aquí, que ellos me llaman. He aquí, que ellos me llaman. El violín. Está honrándola. He aquí, que ellos me llaman. He aquí, que ellos me llaman. He aquí, que ellos me llaman. El crato, ¿ves aquí ha habido? Está lista. ¿Va a gastar el funeral vikingo o qué? ¿Esto que serán vikingos, griegos? ¿Dónde estarán? Anda, andará. Anda, andará el crato. Momento, motivo. No de los haya. Vuelve a casa. Eres libre. ¿A dónde? ¿A el Olimpo o dónde? ¿Dónde lo había batido? ¿Se supone el viaje al Olimpo? No. Está guapo, a ver. Entonces, Santa Mónica se lo curran tela marinera. Yo creo que era el delito. Ah, mira los picos que faltaban ahí para el froncara vikingo. Sí, sí, sí. Con la froncara vikingo. Sí, sí, sí. Hay que ver cómo se va a caír una alta en nada. Va a chistar. Buah, música alucinante también Vamos a cantar las chavalas La daga, la daga, la daga La daga de la madre Lo siento Aprieta Este cuchillo Era de ella Ahora es tuyo ¿Te enseñó a cazar? Bueno, parece que vamos a ir ya Muéstramelo Con el arco ¿Ahora? Ahora Esto es que es un juegazo, macho Qué ganas de cogerlo Tenía, por Dios Vamos al lío Vamos al lío del Montepío Unos siervos buenos ahí Qué rico estar venado en salsa Ahí mare El bosque De acuerdo De acuerdo Por aquí Claro, donde esté Caza con Atreus Ya sabemos cómo se llama el niño Atreus Un poco raro el nombre Padre ¿Por qué estamos haciendo esto? Necesito saber que puedes sobrevivir al viaje Y luego iremos a la montaña Depende de ti Caza ¿Qué has encontrado? Huellas Pero no de ciervo Seguiré buscando Esta de la cámara va bien, venga Vamos dando ahí con el champiñón ¿Esto qué? ¿Qué brillo aquí? ¿Esto qué? ¿Qué tesorillo por aquí? Esto es perdido No puedo con todo hallazgo Bueno, bueno ¿Más huellas? Sí Pero demasiado redondas Podría ser un jabalí Bien Uy ¿Y ahora qué? Por aquí, chico Bueno Espera Huellas de ciervo Frescas Por aquí Ahora sí Vale, para saltar el círculo ¡Wow, wow! ¿Qué haces ciervo? ¡Madre mía! ¿Sonaba un ciervo eso, eh? ¡Ahí está! Calma, chico Ahora que te ha sedenado Lo siento Se trata de cazar No de perseguir Claro, tío Sí, padre Allí hay otro de estos Una cadena allí muy graciosa Plata, mire Bueno Aparta A ver, yo te lo voy a contar La chaleviota Oh, venga Ah, vale Esto es para lanzarla Vale Toma Vaya Vaya Qué buena Vamos Vaya ¿Qué ha pasado aquí? Hostia Este patón Qué bueno Tú no salta ¿Qué? No corras ya, ¿o qué, tío? Venga, hombre Ahí está Espera Agáchate, agáchate ¿Qué estás haciendo? Ahora estará, alerta No dispares No dispares Hasta que te diga que dispares Lo siento No lo sientas Debes mejorar Búscalo Búscalo No Anda, le ha quitado el arco Ya no tienes arco Venga, arrastra Un paré Le hemos quitado el arco, nene Uy, esto está quemado Este No 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 estás listo Atrás Atrás Rápido Vamos a Sí Pues, ¿dónde va? Buah, como ha molado ¿Hay más? Eh, eh Perdón Te lo mando Ah, el libro es para bloquear Vale Ya, ya Va a pasar ya A lo largo de la que es fuerte A ver, te digo una más Bueno Bueno ¿Drobur? Pero si nunca se acercan tanto a nuestro bosque No te pares ¿Qué cosilla puede hacer que haya cosillas? No sé No, para allá no Así Este tesorillo Por aquí Voy, voy Otro puente destruido No sé ¿Qué hay? ¿Qué no rollo? ¿Podemos estar aquí? Vale, cerrado Magia runica Encuentra y absorbe Los tres sellos A ver esto ¿Cómo se hace? ¿De aquí? ¿No tenemos runa o qué? Ahora, uno de tres Vale, vale Hay que destruirlo Ahí otro Ah, vale Apuntando A ver ¿Qué tenemos allí? No, ven Era para llamar la humedad, tío Ahí está Vale, vale Nos queda uno, chicos Debe estar ahí Tres destruidos Vale Perfecto Ahora que nos dan aquí El trocecillo este Bueno Fruta madera Míralo Manzana de Idún Legendario Una de las tres manzanas de Idún Me necesita para aumentar tu salud máxima Ah, vale Ya comprendo El alimento favorito de los dioses Encuentra nueve manzanas En cofres cerrados Con mañuelos Partidos por el mundo Cada tres que recoja Aumentar tu salud máxima Perfecto Vale Bueno, pues tenemos Un poquito de salud Ya parece que no hay Nada mal No Vamos Hasta más rato ahí Estaba el camino Ahí arriba Uy, uy Pues venga Agáchate Ha ido al templo antiguo Pero madre me dijo Que no entrar allí Hacemos lo que queremos Chico Sin excusas Venga Venga A ver, ven ahí yo este Mira ¿Me devuelves ya mi arco? ¿Crees que le darás desde aquí? Debería acercarme Está más cerca Vamos Fui de caza con madre Muchas veces Pero tú nunca quisiste llevarme ¿Por qué ahora? Era su deseo Y ya iba siendo hora Vale El tesoro El tesoro Lo que se desea No quería Me lo llevará por ahí ¡Dragoth! Bueno Vale Ah, se me ha dado Lo que más Alvaro Loens Obvete Todes Todes Todas Todes Todes Todas 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 ¡Suscríbete al canal! No se ha grabado, pero bueno, nunca está de mal Pues es que había algo Joder, un pollo de vida ¿Qué va a ser? Este, a cadena Vale Perfecto Creo que ya no No, no, no Pues venga, tío Que le das para apuntar Que le apunto, tío, allí Sí, sí Pasamos y luego la recupero Entonces Ahí está Bien Vale, por ahora bien Y ahí tenemos algo Siempre interesa más platita Interesa chamistazo ¿Dónde vas? Creo que es por aquí Me quitarán otro cofre de eso Él ya no puede usarlo Nosotros sí Es un sarcófago Vale, vale Ok Y otro Otro de este, tío Ok Eso ya en mosca Ahora algún cuerpo por ahí ¿Esto para qué? ¿Para qué queramos subir aquí? Bueno Un momento que es movida Ahí Tenemos algo Hay un cofre ahí, eh Hay un cofre ¿Qué podemos pasar, tío? No sé por qué En este momento no ¿Y esto? Podríamos coger, ¿no? Jopeta No Madre que parió Que me voy a morir Ardiendo el llama Algo me ha metido en el río, ¿o qué, tío? Ya, se me ha acabado Bueno, mal Que mangui, ¿no? Podríamos entrar ahí Buah, esto está lleno de cosas Y rodeos, tío Nada, vale Que no sé cómo coger los Los barriletes A ver No Esto es para apuntar Aquí, chico Madre mía Mira Mira Skull y Hattie Los gigantes lobos que persiguen al sol y a la luna Vaya ¿De dónde venían? ¿Cómo llegaron ahí arriba? Antigua leyenda Esta Que ocurre ahí al final Se comen el sol y la luna Y todo el mundo se pone a luchar Más que un mito Uno de once Nueva tarea Pues sí que tengo tarea, tío Vamos a ver Añadir Mira las Skull y Hattie Pues sí que hay No Bueno Un santuario Encontrar Bueno, me he encontrado Un santuario Vale Gritar Allá no creo, ¿no? No creo Eh, un cofrecillo No le vi Vale Más plata Venga, dada, vamos, chico Te sigo A ver que vaya Hemos podido ver la roca esa La bomba no ha explotado A ver Aquí No creo Bueno No aparece Y allí No Allí Ahora sí Ahora, tío Yo sé lo que algo De una bomba era Y otro No sé Se va a caer Va a abrir la puerta Bueno Ha soltado algo ¿Has soltado algo? No sé Más plata Perfecto Bueno Afinamos conseguido A ver Y esto Ni tan mal Así que Más platita Hay aquí unos cuerpecillos Que ya no los necesitan Más plata ¿Y qué más? Más plata Oh, bueno Vámonos Venga, Treus Que tenemos que cazar el El ciervo este ¿Cómo se cuelga? Qué gracioso Vamos Ya no Este ya lo cogimos Vale Venga No dejamos nada atrás Seguro que no hemos dejado algo Pero bueno A ver si pasamos este pequeño tutorial Padre Mira Trecacamos al ciervo Ya le va a dar arco Espera a mi señal Que de aquí tiene que darle Relájate No pienses en él como un animal Siéntelo Solo es un objetivo Despeja la mente Planta los pies Afiánzate Exhala y suelta Le di Bien Pobrecito El ciervo De muy buena pinta Mochilla Sí Sigue vivo El cuchillo Bueno No Acaba lo que empezaste Prueba de Iniciación De cazador No puedo La vena horta Pobrecita Pobrecita Yo Te pone la música triste Esta Las animalitas Estarán Para ver En el vídeo Su primera muerte Ostras Que se lleva el venado Otra no Que la de La vena horta Ya empieza la vena Señores No me ha salido Este vecino Tío Que se quiere llevar Mi mesa No hay No hay Otra opción Es al troll Madre mía Del pobre Bueno La madre Del paré Flecha Mante Pues se lo da Y luego Debe Tener el objeto Atacando Tener el objeto Cuando sufran El flechazo Bueno Aquí en inferior derecha Nos acaban No ha dado tiempo De cargas Vale Listo Vale Avísame Y dispararé Es demasiado fuerte Atento Madre mía Vale Listo Yo Que niñas Una pega Si no le quitamos Una otra olvida Si va a tener la leña Se nos va a matar Ya Pociones Tío Atrás Chico Voy a darme Tiene la leña Por ahí No No ¿Qué move? Ya estoy Se está quemando Otra vida No me mate No me mate Hay vida aquí Espera al niño Ah, y ahora no Bien No quiero fuego, ¿no? Lo vimos así Pues ya Voy a ir Bueno, no me No me feo la trae Uy, me hecha Lo que me dice ¿Si? No me hecha 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 Buenas tardes. ¡A mío, tranquilo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Están amosqueados! ¡Venga, que le quedamos un poco! ¡Ay, que me pille aquí! 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 ¡Están amosqueados! Para Mira, que ya cae Toma Un agarre, un agarre ¿Qué pasa, tío? Un agarre Ah, ahora Dale fuerte ahí al troll Y darme el ciervo, hombre No sé, hace eso, hombre Toma tu merecido Chico ¿Te crees que me asustas? Ahora, ahora El biel es mega Fabuloso, fabuloso Chico, mírame Chico, mírame Hay que centrarlo Hay que tranquilizarlo Ah, está bien, está bien la lucha ¿Es en serio? Yo creo que me mataba Encontré el venado Estuve a la altura ¿Y no estoy listo? Ahora, nos vamos a casa No he estado enfermo desde hace mucho ¿Puedo hacerlo? Hay otro semidio de estos Tú aún no estás listo Listo Preparado Vale Estoy listo No digas nada más Vale Vale Es como dice el troll No tenemos recurso Especiales la manzana Un arma Se puede mejorar El arma Vamos, gema de ataque rónico Ok Pecho, venda y cintura También habrá que Subirlo Cuidado Vale Bueno Una pilla Vale, vale Álvaras marcadas Vale, lo que pasa Vale Una lámplica de vida Vale, nene La turbina enemiga Está como enemigo turbida Vale Guardando el atrevimiento Guardando el hacha O guardando la columna Vale Madre mía Como que matanza Hemos liado a este Toque de la muerte Madre mía Madre que desmembramiento Hemos hecho esto Actualizado Tanto que lucha Está atrello Esta pierda Es más que la de once Mira el niño este Y lo veo Ah, míralo Ahí está ¿Qué es lo que está dando, tío? No 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 quiere A ver No puedes abrir las puertas, eh Silencio Chilita, nene Se está revelando el atrello Macho, que me pilla Eh Están echando, eh ¡Otra! 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 ¡Oh, bueno! ¡Nos lo piso quedamos un poquillo ahí, hombre! ¡No más! ¿Y yo te he dicho que te calles? ¿Por aquí o qué, tío? Creo que no, después de donde está el niño Venga, no se ve nada por aquí Por sitio Voy a apuntar Allí, a ver qué apuntar Esto que me ha dado todos los troles Pero bueno, que ahí vamos ¿Por qué quemaría un troll de fuego el huerto de madre? ¿Y desde cuándo se acercan los Drogur a casa? ¿Y qué era esa cosa congelada que nos atacó? No lo sé Ahora cállate Ya casi hemos llegado Vienen a por el niño, yo creo Entra, chico Bueno, chavales Yo creo que como primer contacto Ha estado bien Creo que es un buen momento Para ir dejando el vídeo por aquí Vamos a ver si puedo grabar o algo Guardar la partida A ver, el Kratos, ¿qué hace? Voy a darle unos minutos Empieza la musiquilla esta ¿Qué está haciendo, tío? Ahí con la ceniza ¿La ceniza de ella? Claro, tiene que ser la ceniza de ella Vamos, ¿eh? Está guardando Lo que le queda de ella Pobrecito El Kratos No tiene frío este muchacho, ¿eh? Son músculos Hay un poquito de piedad Pero vamos Esperando a la casa La guarda a partir de aquí O algo No es justo En el Kelly Es que no lo sé Aquí, vale, vale Bueno, chicos Vamos a seguir guardando esto por aquí Así que Si os gusta No olvidéis dar like Compartir Y muchas gracias por visionarlo Así que un saludo a todos Esperamos que os guste Y haremos otro siguiente vídeo Chao Y dejamos el Kratos Gracias 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 Gracias.